¿Qué es la cuaresma? Para ustedes que están en el mundo trabajando, tienen muchísimas obligaciones de familia y se le hace mucho más difícil. Por eso es providencial que intenten hacer este ejercicio, seguir las charlas diarias, buscar un momento de recogimiento. Eso le va a ayudar a conocerse a ustedes mismos, pero no con los ojos con los cuales nos vemos todos los días, sino con los ojos de Dios. Cuánto Dios los ama, cuánto Dios los ha ayudado, cuánto Dios espera de ustedes. Y luego conocer a Cristo, el camino que Cristo nos traza. Lo vamos a seguir en la cuaresma, lo vamos a seguir en la pasión y lo tenemos que seguir también en la resurrección. Con propósitos de nueva vida, con reforma de vida. Les aseguro que los ejercicios van a ser un importantísimo momento, una gran fuerza para vuestra vida espiritual, que se va a traducir después también en la vida de familia, de trabajo, en todo lo que hace a una vida cristiana. Que Dios los bendiga, que San Ignacio los ayude muchísimo.